La Estación de Shinosaka Estos trenes van alrededor de 300 kilómetros por hora Hoy en día hay unos que van un poquito más rápido Vamos a chutar qué tan pobres son los trenes de bala en Japón A un minuto antes llegó Día 78 Nos encontramos ahora en Hiroshima La bella ciudad que con la ave fénix resurgió de entre las cenizas Y el mejor lugar para entender el porqué Es el Museo Memorial de la Paz El 6 de agosto de 1945 A las 8.15 de la mañana y ordenado por Harry Truman Presidente en ese momento de Estados Unidos Fue lanzado el primer ataque nuclear de la historia Fue lanzado el primer ataque nuclear de la historia El bombazo nuclear marcaría el fin de la Segunda Guerra Mundial Aproximadamente 140.000 personas habrían muerto para finales de 1945 Puerto Rico Aproximadamente Studios La de Antigua Mundial Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video